Muy buenas todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends y en esta ocasión se viene por aquí otro Makotop, que bueno, hace mucho que no traíamos Makotop aquí al canal, un top de estos suculentos y bueno, pues mucha gente me estuvo diciendo o varios me estuvieron, este, dando la idea de que hiciera un top de el libro de Legiones. Pero estoy viendo que el libro Legiones del Bien y tanto Legiones del Bien como Legiones del Mal son libros chonchos, libros gruesos, libros como les gustan, libros grandotes donde bueno, no sé si me va a dar tiempo de hablar de todos los monstruos o no sé, vamos a ver que también está porque de hecho pues vamos haciéndolo sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, entramos por aquí y yo no veo ningún monstruo bueno, aunque por aquí tenemos a Sterell que nos puede servir para sacar este, un legendario, por si no lo sabían, ¿eh? Un cruce legendario con Sterell y más Goldcore te sale Ars Knight, ahí está, toda la combinación toda guapa se la estoy diciendo por si mucha gente no lo sabía. Que de hecho de vez en cuando hay algún comentario que me dice, Makoto, ¿cómo saco legendarios? o algo así, o ¿cómo puedo sacar a Voltaic por cruce? Y bueno, eso gente, es imposible, no se puede sacar Voltaic por cruce, pero si hay uno que otro monstruo legendario que se puede sacar, ¿no? Pero bueno, ahí está, Sterell por aquí, en esta página sería de lo más útil y también tenemos a Slyentaur que nos lo han dado hasta por la sopa, o sea, te sale en todos lados Slyentaur, de hecho, pides, vas al McDonald's y pides tu cajita feliz y viene con un Slyentaur de regalo. Ojalá viniera con un Kihaku de regalo, pero no con Slyentaur, no sé por qué digo estas tonterías. Con un Slyentaur sí te viene tu hamburguesa, pero bueno, vamos a seguir por aquí, avanzamos al siguiente libro, o como sea, siguiente página, y bueno, por aquí también tenemos otros épicos útiles, por ejemplo, tenemos a Sham Roku, creo que es un épico bastante bueno, de hecho, muchas personas de nivel alto de alianzas poderosas lo subieron de nivel, y yo creo que es por algo, ¿no? Debe ser un buen épico, aunque yo no lo he probado para nada, así que tampoco les puedo decir mucho al respecto de Sham Roku, ¿no? Y empezamos por aquí con los legendarios, legendarios apareables como Torder o Arsenal, ya saben, una recomendación aquí, inciso, básicamente, ¿no? Un inciso siempre es que cualquier monstruo apareable, si no tienes nada mejor, te va a servir, o sea, por ejemplo, si tienes un Torder al 130, este, no lo puedes comparar, aunque tú tengas, por ejemplo, no sé, un Kihaku al 100, bueno, creo que Kihaku al 100, sí te serviría más, pero más aparte son para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, Torder es atacante, Kihaku es un monstruo de efectos, ¿no? Pero, por ejemplo, comparemoslo con un atacante igual, si tienes a Torder al 130 y lo estás comparando con un atacante al 100, te va a servir mucho más un Torder al 130, así que yo recomiendo más que intenten rankear sus apareables lo más que puedan. Yo no lo he hecho, porque, bueno, he tenido la suerte de tener algunos otros monstruos al 130, por ejemplo, los de la tienda de equipos y otros más, no por ahí que los tengo, aunque sí me gustaría tener, por ejemplo, un Darks World al 130, por ejemplo, Nebotus al 130, algún otro monstruo al 130 que es apareable, ¿no? Por ejemplo, Badamagma creo que me quedé al 120 y, bueno, vamos a seguir por aquí, porque si no me quedo estancado. Y, a ver, tenemos por aquí y ya empezamos con los monstruos de la tienda de equipos. Aquí, destacables, monstruos destacables. Creo que sería tanto Sparky, Uriasped y también la mascota de Alces, porque creo que la mascota de Alces, de hecho, es más usada que el propio General Alces, porque en Alianzas Poderosas, Top del Ranking y todo eso, cuando toca Natura o algo así y no tienen nada mejor que poner, bueno, ¿qué digo? No tienen nada mejor. Si ya en Alianzas Top del Ranking, siempre es encontrarse con Nadieles, siempre, Nadiel, del Nemesis Nadiel de planta. Pero bueno, antes era Alcespet, antes lo ocupaban bastante y, pues, yo se los recomiendo, aunque tampoco lo tengo y nunca lo he ocupado, pero creo que sí es bueno. En cambio, de Sparky creo que sí les puedo hablar, Sparky es un muy buen monstruo, es un atacante eléctrico bastante bueno, muy potente, puede destrozar a un equipo enemigo bastante fácil y, pues, lo recomiendo más que nada como un atacante de soporte, con una runa de fuerza y dos de velocidad grupal, justo como yo lo tengo y te puede dar mucho juego, más aparte que, bueno, tiene duro, tiene buenos slots de reliquias, también le puedes poner reliquias guapas y todo eso. Así que, Sparky creo que lo meteríamos en este top, no sé ni de cuánto estaríamos hablando este top, tal vez sea un top 10, top 20, pero Sparky sí está en este top, porque yo lo tengo y me gusta mucho. Así que, bueno, seguimos por aquí, avanzamos a la siguiente página y por aquí veo ya monstruos más en condiciones, ¿no? Bueno, es un decir, la verdad es que no, pero por aquí tenemos monstruos especiales, por decirlo así como Brinilda, Brinilda también creo que fue este último premio en un laberinto, se supone que debería ser buena, pero no lo es tanto, así que de esta página el monstruo que más destaco yo sería Laumu y, pues, creo que sí, de hecho queda muy bien para este top, también la metemos a este top, a esta cabra fea, porque es apareable y más aparte creo que es de los monstruos de planta mejor, mejores del juego, ¿no? Y así que yo también se los recomiendo, si la pueden conseguir y la pueden rankear, pues, mucho mejor. Yo tengo muy mala suerte sacando Laumu, este, siempre lo he intentado y me tardo como 13, 20 intentos, no me toca ni uno y me rindo, no me toca ni una Laumu y me rindo, pero bueno, ustedes que tienen más paciencia pueden conseguirla llevar al 130, porque simplemente es cosa de paciencia, en algún momento te va a tocar una Laumu y después la extraes, subes de rango tu Laumu y todo eso, ¿no? Así que, de hecho, pues, es sorprendente esta cabra, este tiene efectos negativos, cura bastante, o sea, es muy molesta, puede servir también como este monstruo de efectos, o sea, con 3 de velocidad individual, aunque creo que yo la recomendaría más como de soporte con 3 de velocidad grupal, este, te puede servir en algún momento para curar a tus aliados, todo eso, ¿no? Así que, bueno, sí la recomiendo, inclusive la he visto en, en guerras de equipo de Natura, con runa de fuerza, ¿eh? Fíjense, ¿eh? Porque también tiene ataques por ahí de 0 de cooldown que pegan bastante fuerte, que ponen veneno y todo eso, así que, bueno, también Pixelion por aquí podría entrar, pero no, no me termina de convencer, o Dead Wolf o White Pandalf, pero no, son buenos, pero no tanto, Laumu me gusta más, a ver, vamos a ver por aquí, avanzamos, página número 5, tenemos APX, Chakti, tenemos monstruos bastante malos, aquí empezamos con un VIP como es Osur de Brave, creo que también es uno de los VIPs, este, más malillos por ahí, pero de hecho, mucha gente me preguntaba cuando estaban los cruces VIP, me tocó Osur, me tocó el Oso Yogi, Makoto, ¿es bueno? Bueno, Makoto siempre es bueno, no digo, este, Osur es bueno, y pues yo les decía que sí, que bueno, es un VIP, si te tocó, pues es bastante bueno que lo puedas ocupar, de alguna forma, ya sea como tanque, ya sea como atacante, ya sea como semáforo, ya sea como, no sé, de pura velocidad grupal, o inclusive para que te genere oro, ahí de minero también te puede servir, pero yo no lo veo muy útil que digamos, sí, sí, es las cosas tal cual, así ya diciéndolo bien, no lo veo muy útil que digamos, pero bueno, por aquí sí tenemos un monstruo que, bueno, de hecho, tenemos a la General Chanara, también es un monstruo de equipos, que también la pueden llegar a rankear en algún momento, con este, con fichas de equipo, si tienen suerte, poco a poquito van juntando sus fichas de equipo, y la pueden llegar a rankear, es bastante buena, y yo no la tengo al 130, eh, fíjense, así que también me gustaría, pero aquí tenemos este Abrontes, que es un monstruo bastante bueno, tiene meganoqueo, es veloz, pero no tanto, así que creo que lo más destacable en él sería su meganoqueo, tiene creo que inmune al noqueo, aunque debería de tener montaña, para que sirviera aún más, aún así Abrontes es bastante utilizado, yo lo he visto bastante en guerras, así que también se los recomiendo, si lo llegan a ver en alguna oferta, es bueno, si lo quieren comprar, está muy bien, aunque bueno, también se pueden comprar un Kihaku, siempre los voy a comparar con monstruos aún mejores, porque bueno, es lo que hay, ¿no? Y a ver, tenemos aquí también a Light, Light creo que todavía le sirve para pasarse el mapa de aventuras, porque es un monstruo que ahorita tiene su ataque bugueado, eh, de cuenta transmortal contra algunos jefes, y bueno, les puede servir bastante bien, más aparte que estuvo en la tienda de equipos hace poco, así que lo pudieron haber comprado, eh, por lo menos una copia, o inclusive rankeado, pero bueno, tampoco ninguno de aquí entra en el top, simplemente quise hablar así de ellos, por, porque sí, por una mención honorífica, y aquí, aquí creo que sí hay varios monstruos que van a entrar en este top, sí, 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 tenemos por lo menos dos aquí que son muy buenos, de hecho son las primeras recomendaciones que yo les podría dar, este, si van a comprar su primer monstruo en la tienda de equipos, yo siempre les voy a decir Tetis, la primera, la primera tienda, pero después de Tetis, sería el general Atom y el general Invar, ellos dos son muy buenas opciones, y bueno, pues creo que ni siquiera podría comprar uno con el otro, creo que ambos me parecen igual de buenos, ambos los puedes ocupar como tanques, ambos los puedes ocupar como semáforos, ambos los puedes ocupar como velocistas, o sea, con puras de velocidad individual, con puras de velocidad grupal, como atacantes puros y duros, como ustedes quieran, estos monstruos son muy versátiles, tienen escudos, bueno, el general Atom tiene escudos, tiene doble de vida con retorno de daño, noqueo grupal, este, más aparte que tienen efecto duro, o sea, que no les entran los efectos negativos tanto, así que son muy buenos, Invar creo que a mí, en lo personal, me termina gustando más, porque ciega al oponente, le pone confusión, y posiblemente no te ataquen, pero yo como tengo muy mala suerte, a mí sí me atacan, sí, sí, entonces creo que prefiero a Atom, me da más alegrías, y también, creo que hace poco les dije en una guerra de equipos donde jugué con Atom, que a lo mejor le movieron algo al, este, ataque grupal que noquea de Atom, porque ya no me estaba fallando, en esa guerra no me falló para nada, y hasta me sorprendió, así que quien sabe, tal vez tuve muy buena suerte, y bueno, ellos dos están en este top, así que bueno, seguimos por aquí, tenemos a Valgar de Pure, y también a Uther de Valiant, estos son monstruos VIP, y si los consiguieron en los cruces VIP, este, completamente gratis, pues, genial, son muy buenos, de hecho pondría a Valgar de Pure también en este top, pero no lo pondré simplemente porque no lo tengo, y porque yo no lo he podido probar tanto, como para hacer una opinión bien de él, ¿no? Aunque yo sé que es muy bueno, que pone un ataque con el que no le entran daño de nada, a excepción de ataques de luz, así que te puede servir para salvar a tus monstruos, y todo eso, así que, es muy bueno, tal cual, se los digo, inclusive tal vez sea mejor que el General Atom, o que el General Invar, pero, yo no lo sé, así que vamos a seguir por aquí, y ¿por qué no decimos nada de Alces? Porque Alces, pobrecito, es un chaparro feo que nadie lo quiere, así que, igual del General Uria, es otro más de lo mismo que igual de inútil, de hecho, inclusive en su propio ejército, no lo respetan, ya lo vimos en la descripción de, ¿de quién era? De Faraday, o algo así decía, ¿no? De que el General Uria había intentado tal, 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 y quedaron a, porque Voltais estaba llevando la atención, ¿no? del ejército eléctrico, bueno, de trueno, así que, bueno, el General Uria nadie lo quiere tampoco. Venga, avanzamos por aquí, página número 7, y bueno, empezamos con monstruos, uh, un poquito más especiales, ¿no? Tenemos por aquí a Yakujan, Yakujan siempre me ha parecido un monstruo genial, que es muy infravalorado, ¿eh? Porque mucha gente no lo ocupa, o por lo menos no la he visto tanto rankeada, si le he llegado a ver al 130, pero poca gente, ¿eh? Y yo creo que es una monstrua bastante buena, así que, también se las recomiendo, si la llegan a conseguir en algún cruce o en algún evento, es muy buena. También tenemos a The Warrior, más de lo mismo, creo que podría ser un sustituto de Atom, o sea, que es mejor que Atom, pero bueno, también es un poquito más difícil de conseguir, ¿no? Ya sea en algún cruce especial, o que lo pongan, o que lo pongan en alguna oferta. También tenemos por aquí a The Keeper, este monstruo sí lo pueden llegar a conseguir todos prácticamente, aquí con las células de, de la biblioteca precisamente, y es un monstruo muy bueno, que pone dos debilidades, creo que debilidad al metal y debilidad a la magia. Me parece muy bueno, pero obviamente aún mejor si lo tienes a nivel 130. Así que por aquí creo que no pondría ninguno en este top, tal vez a Gregorz y a Yakujan, y a The Keeper, pero simplemente porque son muy buenos, pero no los vamos a poner en este top, sí, 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 no. Y por aquí empezamos con monstruos más de pie to win, por decirlo así, nada más entrar aquí y encontrarnos con Hidratilas, bueno, 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 Hidratilas, madre mía, también tenemos a Patreon, tenemos a, ya, de aquí creo que son los únicos buenos, ah, no, 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 Crisandre, Crisandre también es bastante buena, de hecho creo que se los dije en algún video, creo que en su review, también es infravalorada, tampoco la he visto mucho a nivel 130, sí le he llegado a ver también, pero yo creo que es muy buena también. Pero de aquí creo que se llevan las palmas, los Hidratilas, los Hidratilas son nemesis, este, tienen muy buenas habilidades, son nemesis de Tetis, son anti-Tetis, y bueno, te puede servir muy bien. De hecho, un Hidratila, cuando lo ves ahí en un equipo así medio malito, y tú tienes tu equipo de Tetis y lo atacas creyendo que le puedes ganar, inclusive un Hidratila a nivel 100, casi, casi te da la vuelta al combate, yo se los juro, me ha pasado, así que cuidado con los Hidratilas. También por aquí Patreon, pero tampoco lo tengo, no podría compararlo muy bien, pero creo que sí es un monstruo bastante bueno, así que por aquí se lleva el top, o más bien dicho, entre en el top Hidratila, tal cual. Avanzamos a la siguiente página, y por aquí tenemos Gaianova, Granui, Monkey, Azuriel, Remiel. Los monstruos estos de la Isla Celestial, ¿no? De aquí creo que destacaríamos a Azuriel, porque creo que fue un monstruo, una monstrua bastante fácil de conseguir, es muy fea, es horrorosa, pero este, pero creo que es muy buena, también tiene ataques bastante geniales, más aparte su, este, su rasgo que es inmune al noqueo, mega noqueo, y no me acuerdo que otra cosa, también la hacen genial. Y bueno, aquí Remiel, el este Donald Trump, porque, bueno, muchos me dijeron que se parece a Donald Trump, y ya, yo también ya le empecé a agarrar parecido a Remiel al Donald Trump, así que, bueno, no me gusta mucho, digamos eso, nada más eso, que no me gusta mucho, y pues, creo que tampoco es muy bueno en sus ataques, sí te puede servir, pero creo que inclusive Azuriel es mejor, y salió mucho más económica, más barata, todos la pudimos conseguir, así que, bueno, creo que es mucho mejor Azuriel, pero ninguno aquí, me parece como para que entre en este top, tal vez Monkey, pero nunca lo he probado, así que tampoco sabría decirles, así que, bueno, venga, pasamos a la siguiente página, ya estamos por acabar, y creí que esto me iba a durar más tiempo, eh, de todas maneras, a ver si ahorita puedo hacer un combate, o creo que no, no va a dar tiempo, porque sí, está muy largo el video ya, a ver, tenemos aquí monstruos, ¡fuah! aquí entra Kihaku, precisamente no sabía que estaba en Legiones del Bien, tenemos a Itiander, tenemos a Claude, tenemos a Shiron de Ruby, Scrap Warrior, bueno, aquí están todos para entrar en el top, casi, eh, Itiander es muy bueno, pero llegó Kihaku, y Kihaku es aún mejor, así que creo que, bueno, aquí se lleva las palmas Kihaku, y Shiron de Ruby, creo que nadie me lo negará, aunque todos me parecen monstruos bastante buenos, pero creo que en el top entran Kihaku solamente y Shiron de Ruby, Shiron de Ruby es una de las Nemesis más usadas, creo que, este, te sirve muy bien, inclusive contra otra Shiron, creo que Shiron contra Shiron es la única manera de frenarla bien, 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 aunque, bueno, la podemos frenar de otras formas, con este, con Timerion, cosas así, ¿no? Pero Shiron contra Shiron, este, si tu Shiron le aplica posesión de tres turnos a la Shiron enemiga, ya ganaste, porque le entra esa posesión, y eres un crack, sinceramente, así que Shiron la veo bastante en el PvP, la veo bastante en leyendas PvP, en ligas, no sé, liga 2, liga 1, así que por algo tiene que ser, es muy buena, a mí me gusta mucho, y posible próximamente, posiblemente, próximamente, la tengamos por aquí en el canal, a nivel 130, no se los quería decir, pero bueno, ya se los estoy diciendo, ¿no? Así que, me parece que es una monstrua genial, más aparte, como les digo, Kihaku es bastante también útil, bastante controlador, creo que inclusive es más veloz que la Reina Rosa, pero bueno, la Reina Rosa siempre va a estar en nuestros corazones, así que pasemos a la última página, y por aquí tenemos a Llamada, de hecho, sí, 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 tenemos a Llamada, tenemos a los Talos, y Firael, y Urias Bodyguard, Urias Bodyguard es lo peor que ha existido en este mundo, creo que, inclusive peor que el guardaespaldas de Invar, y peor que el guardaespaldas de Atom, aunque está muy genial su diseño, pero solamente eso, solamente su diseño es genial de esta guardaespaldas, de ahí en fuera es malísima, y pues por aquí creo que entraría el Talos, pero el Talos de planta, el Talos de metal planta, o sea, el que tiene ataques de planta, porque es muy útil, va a ser muy utilizado, mucha gente lo va a utilizar bastante, en ligas altas como atacante, te viene muy bien para enfrentarte a equipos de Shiron, tal vez no tanto en defensa, o creo que sí, porque en defensa te sirve también muchísimo, porque es un artefacto, a los artefactos prácticamente no los puedes frenar con nada, o sea, ni con Shiron, ni con nada, o sea, creo que te viene mejor Talos, que inclusive Flamerion, o Tanquerion, aunque si tienes a Tanquerion, tienes a Timerion, y tienes a Talos en el mismo equipo, creo que te vendría también muy bien, así que creo, que Talos entra sí o sí en este top, y bueno, creo que eso sería todo por este top, a ver, vamos a ver, cuántos entraron en el top, uno, sería Talos, dos y tres, a ver, aquí no dijimos nadie, tres, cuatro, cuatro, aquí tampoco dijimos a nadie, cinco y seis, seis, siete, a ver, aquí no me faltó nadie, siete, ocho, creo que fue un top ocho, sí, sí, bueno, bueno, creo que sería al final un top ocho por aquí, de Legiones del Bien, ya les dije cuáles son los que me parecen mejor, se los vuelvo a repetir, aquí sería Urias Pet, sería también este Laumu, serían dos, sería por aquí este ninguno, General Atom y General Inbar, serían cuatro, cinco con Hidratila, y seis y siete con Kihaku y Shiron de Rubí, y ocho con Talos, sí, sí, ahí está, eso sería mi top ocho por aquí, de Legiones del Bien, a ustedes, ¿qué les pareció este top? también déjenme aquí abajo en los comentarios, es cuál sería para ustedes su top de Legiones del Bien, y por qué, o sea, a mí me parece que Urias Bodyguard es bastante genial, porque, no sé, pero déjenmelo aquí abajo en los comentarios, ya saben que me gusta leerlos, me gusta, no sé, saber cómo piensan, y también pues compartir nuestras opiniones, ¿no? al respecto. Y bueno, gente, tal parece ser que sí me va a dar tiempo de hacer por aquí algún combate con Legiones del Bien, simplemente para que vean lo geniales que son estas Legiones del Bien, y bueno, pues vamos a poner por aquí un equipo en condiciones, ¿no? en este caso, no sé a quién les voy a poner, a ver, Legiones del Bien, tenemos por aquí al General Alces, tenemos a, a Urias Pet, de hecho vamos a poner a Urias Pet, sí, sí, a ver, tenemos también por aquí a Torder, bueno, lo tengo sin runas, al General Inbar, a Shiron de Ruby, ahí está, ya tenemos a Shiron de Ruby, y al General Inbar, creo que es un equipo bastante bueno, y que hace mucho que no ocupó, bueno, de hecho, sí, hace muchísimo tiempo que no ocupó un equipo así, y tenemos al General Inbar para frenar al oponente, con alas cegadoras o alas aturdidoras, tenemos también aquí a Shiron de Ruby, a la Reina Rosa, para poner efectos negativos si le llega a su turno, y tenemos a Sparky para reventar todo lo que haya, ¿no? y bueno, pues vamos a hacer por aquí un combate, o dos, por aquí, contra Dragón, que tiene por aquí a su Scar, tiene a Faraday, también se siente muy chulote, así que vamos a bajarle un poquito a los humos, ¿no, Dragón? A ver, se viene, combate de legiones del bien, contra Dragón, ya tenemos título, o algo así, bueno, tiene aquí dos atacantes puros y duros, pero atacantes, atacantes, que bueno, le han de servir muy bien para mazmorras y mapas de aventuras, pero lo que es para PEP, a ver, alas cegadoras, a ver si podemos detenerlos, ahí está, perfecto, bueno, bueno, el viejo confiable hace honor a su nombre, y bueno, pues, los detiene a todos, los ciega, detenerlos, no, pero bueno, a ver, saben a lo que me refiero, descarga dinámica, le pegamos a todos, y Sparky se los carga a todos, mira nada más, que potente es Sparky, bueno, es que tus monstruos eran 130, Makoto, pues sí, también déjenme decírselos, pero aún así, yo creo que estuvo genial, muy buen combate, de hecho, vamos a hacer otro, porque esto estuvo súper rápido, con este equipo, es que estoy infrenable, estoy imparable, venga, me llevo una gemita, pues no, una gemita me hubiera gustado, pero, me gustaría más reventar este equipo, César O, bueno, ahí había un alaumo al 130, que no vi, y hubiera estado genial también enfrentarme a ella, pero por aquí tenemos al 115, 115, un equipo de vida, en este caso, vida y velocidad, bueno, bueno, aquí uno se encuentra cada cosa, extraña, que dices, es que no se ven los videos del Papu Makoto, no saben runear, pero de todas maneras, su estrategia deben de tener, o sea, dicen, así me gusta a mí, y pues muy bien por ustedes, les debe de servir según su estrategia, a ver, le metemos por aquí una descarga dinámica, Teti se va a morir, sí, 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 a ver, venga, ahí está, el Undertaker está cegado, pero, este, tenemos el problema de que puede revivir aquí a su Teti, ¿no? Así que vamos a darle por aquí, explosión de rubí, les entra de todo, perfecto, bueno, bueno, a ese sapo feo no le entró nada, no le está entrando nada, y eso me preocupa, a la vez que me inquieta, venga, a las aturdidoras, se muere Undertaker, y por aquí, también es Montezuma, di que sí, pues no, tiene escudo, bueno, 350 de escudo, seguro le van a servir de algo, pues sí, eh, le pega a mi Shiron de rubí, eso no me gusta, este sapo feo que se siente, pero mira nada más, te quitamos ahí bastante de energía, y más aparte, otro más, báculo de energía vengadora, por si le había quedado algo, pero aquí seleccionó a alguno de los que ya están muertos, no sé por qué pasa eso, Social Point, por favor, corrígelo, pero cuando es al azar, puede elegir a uno de los que ya están muertos, ¿cómo se quedan? Bastante extraño, pero bueno, vimos que las legiones del bien, aquí están intratables, pueden con todo, y creo que este equipo no está nada mal, de hecho, lo voy a dejar en defensa, ahorita que estoy en ligas bajas, y a ver si alguien se estampa, creyendo que le puede ganar a este equipo, así que, espero que les haya gustado mucho este video, este top, aquí con legiones del bien, también déjenme aquí abajo en los comentarios, cuál sería su top, creo que ya se los dije, pero bueno, si no se los había dicho, déjenme aquí abajo, cuál sería su top de legiones del bien, y también recomendaciones para futuros tops, si quieren, si quieren que sigamos con esto, pues ya saben, pueden dejarme ahí una recomendación, diciéndome Makoto, este, podrías hacer el top de esto, el top de aquello, algo así, así que, si les gustó el video, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir, la verdad, se los agradezco bastante, y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias!